Manos arriba que nos llegaron Y nos ataron, las ojos taparon Reflejos de la vida me llegaron Cuando me corrían porque era un malano Cuando no tenía ni un papar de zapatos Una persona llegó con trabajo Me quería mandar para el otro lado Yo sin salida di que que si jalo Y llegó mi momento De callaros y cosas ajenos Un verdadero movimiento Cargador listo pa'l refuego Me caminé los duplicó Cuenta de banco ya llegó al topón Pisándonos, besando elevado Y los tendré bien entretenidos Hoy nomás Somos sus compas J.J. y Gael Acero Desde el 7-0-2 como no Para todo el mundo Jalese compa Jason Mi derecho es un camino bueno Tener lujos es lo que me merezco Comerme al mundo con mis movimientos No me raco verga yo soy un verdadero Cuando me enfiesto con mis camaradas Haciendo billetes una manada Y no me olvide de los que confiaba Acudido anduve pero cosas cambian Y llegó mi momento De callaros y cosas ajenos Un verdadero movimiento Cargado y listo pa'l refuego Ven caminé los duplicó Cuenta de banco ya llegó al topón En este verso ya me despido Y los tendré bien entretenido Ya se hizo compa Compa Andrés Alex Chachito Compa Andrés